hola mis arañas estamos en los 32 avos de coco como como lo digo estamos en los 32 avos y eso de copa nacional de spider bfc de la temporada 19 y esto es la vuelta que la irán perdimos en nuestra casa 0 a 3 y y ahora mismo si queremos pasar hay que hay que ganar ahora mismo ahora mismo para forzar la prueba tendríamos que ganar ahora 4 a 0 o sea o sea que lo era muy difícil pero bueno pero bueno yo dije yo ya sabéis que dije yo que luego para nacional que no era tan tan importante sabes hay que lucharla así pero bueno si se pierde no pasa nada lo que importa es que tenemos que ganar la liga lo que importa y y y y y y y y y que mal pinta este partido se ve de verdad me han fallado qué mal pinta esto, de verdad te digo, qué mal que pinta esto, de verdad te digo y otro gol, vamos 5 a 0, joder cállate en mapia que estoy hablando aquí y eso cállate, cállate, cállate cállate y 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 ahora hay que marcarse es 5 goles ni de coña tío y 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 vamos por menos intentarlo aunque sea vamos vamos a intentar marcar el dolor aunque sea vamos a intentarlo que esto es increíble que es increíble tío que puta rabia tío que injusto tío que injusto se le ocupa intencionales tío de verdad te digo que injusto tío de verdad te digo que injusto loco tío que injusto tiempo este cinco minutos increíble cinco minutos tío increíble penalti y encima le hacemos penalti ya ya esto ya es ya esto ya es ya increíble es increíble bueno el porteo vale bien no Pues nada, arañas Veamos estadísticas Pues nada, arañas Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado En Copa Nacional El global ha sido De 1 a 7 Así que bueno, arañas Como ya podéis entender Pues este Es ya el último video De Copa Nacional Así que bueno Ahora mismo nos toca Sentarnos solamente la liga Ya ves la temporada 20 Va La Copa Nacional Va Va mucho mejor Así que bueno, arañas De aquí media hora Le toca Le toca al primer equipo Jugar su partido de Copa Nacional A ver si por lo menos pasan Y traemos más videos De Copa Nacional O O si no También se acabarán ya Ya los partidos de Copa Nacional Ya Ya De lo que queda de temporada Así que bueno, arañas Espero yo que os haya gustado Y nos veremos de aquí 20 minutos o media hora Con el partido De Copa Nacional De Spider FC Venga Adiós, arañas Adiós 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 Adiós